Hola Gastapila, aquí traemos otra maquinita, un Break Game de la Man Dynasty. ¡Empezamos! Bueno, aquí tenemos otro pequeño Break Game, bastante pequeño, llamado Man Dynasty. Viene con esta caja estilo manga completamente, como si tuviera un cómic alrededor. Bueno, tiene nada más un par de viñetas, aquí una viñeta y aquí un par de viñetas ahí y poco más. Como no entiendo mucho sino japonés o lo que tuviera eso, no sé de qué va. Luego tiene aquí una ventanita que vemos lo que es la máquina enjilla a través del plástico, vemos que un Break Game de esto ahí pequeñito, como si fuera un tabletop, como si fuera una consolita. Esta es una mini recreativa, todo simplificado. Luego por abajo pues no tenemos nada, simplemente la pegatina del vendedor. Y por este lado tenemos aquí las características que esta o poca parte por la pegatina del vendedor. Prácticamente. Podemos hacerle zoom. Ahí está, pero en perfecto si no, completamente. Así que vamos a tener que abrirlo para ver más información sobre esto. Bueno, como esto ya lo abrí un momento, que está aquí abajo abierto. Bueno, por aquí el lado se abre, por aquí este lado. Abrimos por este lado. La máquina es de dos colores, amarilla y blanca. Con una pegatina aquí frontal, parece una abeja barro sin rara, porque tiene ahí una cabeza con dos alas de atrás. Parece un bicho raro que tiene una cerveza pegada a uno de los lados. Así que, mini game pone aquí. La tacto que tiene aquí delante son todos botones de goma. Como viene siendo los Break Game. Una pantallita que es bastante pequeña, la verdad. Y luego por debajo tenemos aquí el altavoz y el sitio de las pilas. Con la posibilidad de ponerle una tirita para ponerle con pilas y un tornillo, que no lo trae. Así que vamos a buscar dos pilas, que son dos pilas AAA. Aquí tenemos las dos pilas AAA. Te las ponemos. Y tenemos el himno de la alegría y de los Break Game. Y aquí tenemos el Break Game completamente. Así que vamos a acercar la cámara para poderlo jugar. Aquí tenemos más detalle lo que es la máquina. Está apagado completamente. Tenemos aquí el botoncito de encendido y apagado. Y ahí está el 929 en 1. Tenemos aquí el direccional totalmente de goma para controlar las piezas. El rotate, el botoncito reces, el pause, el pause, el sonido y el encendido y apagado. Y así que vamos a, para subir y bajar niveles, pues tenemos, o sea, subir y bajar niveles que están en este lado. Pues tenemos izquierda o derecha, que lo que hace es bajar y subir niveles, niveles y velocidad. Este es, debe de niveles y este es de velocidad. Porque está siempre al contrario. Izquierda mueve el dígito de la derecha y la derecha de la izquierda. Como siempre, está pura coherencia aquí. Luego tenemos arriba y abajo que mueve como los modos de juego. Si damos para arriba, sube el modo de juego. Si baja, pues baja modo de juego. Ahí sí tenemos más coherencia. Y luego el botón de este rodato lo que hace es cambiar el tipo de juego. Que en este son letras en vez de números, pero tenemos un buen puñado de juego. Bueno, vamos a ver los juegos que tienen. Pues, de aquí nos acercamos un poquito más, vamos a acercarnos un poquito más, para que tengamos más en detalle. Pues tenemos el de los tanquecitos, una de las carreritas, una especie de simón, una especie de rompemuros, pero disparando, disparamuros. Un frugger. Un otro simón así raro, que a veces ni se sabe cómo se suele, porque es que todas las instrucciones nos trae, la verdad. Y lo pocas instrucciones que trae, estaba en chino. Luego tenemos que ir los completamuros. Bueno, tenemos que ir completando muros. Luego tenemos el juego de las fichas de estas raras, que hay que coincidir las fichas o algo así. Luego tenemos un break game, que aquí empezamos con los break game. Otro break game, break game, break game, break game, break game, ya, break game hasta el final. Que los break game, uno será de una manera normal, lo otro será de una manera especial y ya empezamos sin cosas raras. Y empezamos con el de los tanques mismos. Vamos a darle el start, que lo tenemos aquí, el start. Y aquí tenemos los tanques. Ahí está. Ahí está. Y me mataron. El start. Dime que estos dos. Y mi mataron. Bueno, vamos a cambiar de juego. El de las carreras. El rompemuros. Y tenemos aquí uno que, que tenemos que ir rompiendo. Los muros estos antes que llegue abajo. Podemos mantener el botón pulsado y hacer estragos Bueno, vamos a darle reset y cambiamos a otro juego Y tenemos aquí pues empezamos con los tetris El primero normalmente suele ser, bueno, el big game de toda la vida El que es más semejante el tetris Así que le damos al start Y es un big game normal y corriente Donde las fichas, si tu pulsas son fichas normales Donde hay que hacer línea, no se gira ni cosas más Más los giros aquí son un poquito raros Sobre todo la línea esta larga Y no sube ni nada, simplemente hace línea Vamos, es de toda la vida Y si eso, pues hemos muerto ahí Bueno, las han muerto muy rápido porque como si tenía botón pulsado En el siguiente, pues ya empezamos a tener algunas modificaciones Damos al start Y en este, pues tenemos Cada vez que la ficha le toca el suelo Pues se mueve el campo hacia uno de los laterales Bueno, siempre al mismo lateral Hacia... Hacia... Hacia la izquierda Así que... Esto es simplemente lo que ustedes estáis viendo Se van moviendo hacia la izquierda Bien... Bias... Menos La línea, la línea, la línea Venga... Bien... Vamos a... Y va a... Y vamos por Las J Y con la K Asus all quickly otra modificación a ver vamos a estar y este no se mueve la línea no hace cosas raras parece ser pero tiene un tiempo creo que no aparece que va subiendo para arriba supongo ve este es el que sube hace un break gain normal vino a este que va subiendo que va subiendo y el siguiente lo que hace es combinar los dos así que si pasamos al siguiente otro que tiene otra modificación así que este modificado que pulsamos el redote en vez de girar ficha cambia de ficha muy ingenioso totalmente vamos a cambiar a siguiente este es modificación del primero con el segundo este es modificación del segundo o sea tercero con el segundo este es modificación de los tres y este se supone que uno nuevo vamos a ver ahí está que tiene estas barritas de arriba que lo que hace es da por saco porque ahí no podemos hace mucho y luego tenemos aquí modificación con el cuarto con el dinero modificación del cuarto con el segundo cuarto con el tercero el cuarto con el tercero el cuarto con el tercero el tercero del primero cuarto con el segundo el tercero y la modificación de todos vamos así que damos aquí me parece que este era uno normal pero la anterior era la modificación con todo el anterior de la Z es la modificación todo lo que pasa es que como no concordaba solamente lo han puesto ahí vamos a la aquí a la Y vamos a la Y MN U I I a la Y vamos no entonces la de aquí vamos a probar la de aquí que es la que tiene todas las cosas activado aquí está todo todo activado una vez tenemos lo de arriba tenemos que ver qué pasa la ficha gira pero también gira el abuelo de arriba y para el más como cada vez que pulsamos cambia eso y y va subiendo y ahora como ahí saque la ficha esa ahí clava y otra ficha ahí clava y otra ficha ahí clava no no así que completamente real bueno aquí la vamos a ir dejando vamos a ir a práctica esto ahí perdón por el cable pues esto lo que hay más o menos es un break game de estos de los chinos normal y corriente solo que es más pequeñito es más coqueto para poner una estante de vista chula porque es como si fuera unos tabletop ahí como si fuera una recreativa en miniatura bueno no es que es una recreativa le falta la parte de esto le falta un montón de cosas pero es la parte más simplificada de una recreativa prácticamente un tabletop las típicas tabletop de principios de los años 80 que se vendían más o menos y esto es lo que hay así que si te ha gustado el vídeo dale like suscribiros y hasta otra adiós suscríbete 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 suscríbete